Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Renta Variable de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Y como siempre vamos a ir directamente a lo que está pasando ahora mismo en la principal bolsa del mundo. Nos vamos a Wall Street, empezamos por el Dow Jones, gráfico horario, gráfico para el ultracorto plazo. Bueno, lo que vemos aquí en el caso del Dow Jones es como cumplió una estructura de segundo impulso bajista, una estructura perfecta siguiendo el método FIBO de Bolsa General. El objetivo era exactamente aquí y justo tras cumplir esa estructura de segundo impulso inició un rebote técnico confirmado en el momento que rompió esta directriz bajista que unía los últimos máximos decrecientes. Al romper esa directriz, pues tenemos ya el aviso de un rebote. Se produce el rebote, cruza con mucha fuerza la media de doscientas sesiones, que en muchas ocasiones funciona de resistencia. Aquí la cruza rapidísimo, por lo tanto hay que vigilarla posteriormente como soporte. Hoy se ha parado justo ahí en la zona de la media y eso sí, avisa de la caída con una divergencia bajista. Divergencia bajista que se puede ver, pues tanto en el estocástico como en el MACD. El precio hace un máximo ligeramente creciente, mientras que en cambio el indicador, como podéis ver los indicadores, hace máximos decrecientes. Así que a partir de ahí avisa de corrección y esa corrección se produce de momento hasta la media de doscientas sesiones que veremos si funciona de soporte. Pasamos ahora al SP500, índice director de las bolsas mundiales. En el caso del SP500 se anula una figura de hombro-cabeza-hombro que decíamos que era totalmente válida, aunque es verdad que los hombros eran un poco pequeños, así lo comenté en su día, y que se anulaba si superaba este nivel. Por eso marcamos esta flecha en color verde, con lo cual se anuló en su momento y ahora consolidando niveles después de este fuerte rebote con primer soporte a vigilar en la media de doscientas sesiones que está en fase ascendente y en niveles FIBO de este último rebote. Habrá que ver si esos niveles sirven para frenar una hipotética consolidación o corrección. Soporte también importante en este nivel en los dos mil veinticinco puntos, dos mil veinticinco. Y en cuanto al Nasdaq, antes de irnos a Europa, os había marcado de una figura de doble suelo, la semana pasada la comentábamos y la marcábamos, dos mínimos dos mínimos en la misma zona, exactos además, en este caso era un doble suelo al TIC, los dos mínimos eran en los cuatro mil doscientos ochenta y cuatro puntos, supera el nivel de máximos entre esos dos mínimos en el mismo nivel y por lo tanto en ese momento es cuando se activa lo que se conoce por doble suelo, una figura típica de cambio de tendencia que avisa que la caída terminó y que va a venir una subida al menos hacia el objetivo que comenté en cuatro mil quinientos veintiséis puntos. Objetivo cumplido, ¿vale? Objetivo OK, análisis cumplido, se llega a ese nivel y ahora, bueno, pues parece que intenta consolidar un poquito. El primer soporte que tiene el Nasdaq estaría en los cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco puntos. Muy noble el Nasdaq porque primero nos cumplió el objetivo de ruptura del canal comentado en su día en directo en el centro de traders. Posteriormente comenté que cuando llevabas el séptimo y el octavo toque a esta directriz bajista que iba a romper pronto esa directriz y que seguramente iría a buscar la media para consolidar la sobreventa, se produjo esa subida y rebota a la media. Decíamos que la media era la primera resistencia, no pudo con ella a la primera, no pudo a la segunda, empezó a fabricar máximos decrecientes. Tercer intento, choca otra vez con esta directriz bajista rosa y ahí es como cuando comentamos que rompiendo la directriz bajista rosa y superando los cuatro mil cuatrocientos ocho, se podía producir una importante subida por ese doble suelo al menos hacia los cuatro mil cientos veintiséis. Avisado en seminarios, en directo en el centro de traders y a posteriori también, además de en seminarios, en mi twitter en arroba davidgalambolsa. Bueno, hemos visto los índices norteamericanos en el ultra corto plazo, veo que todavía sigue entrando mucha gente en el seminario, pero nos tenemos que ir ya a Europa. Vámonos al IBEX 35, gráfico horario, seguimos con el ultra corto plazo. En el caso del IBEX 35, la primera zona de soporte, siempre hay que tenerla en cuenta, es la media 200 sesiones. Hoy de momento, justo además al TIC se ha frenado justo ahí, en el mínimo del día, el mínimo del día o de hoy es justo ahí en la zona de la media. Vamos a ver si esa zona funciona de soporte y es capaz de tener esta corrección, corrección que avisó en el momento que perdió este mínimo, en una especie de movimiento lateral. Así que medimos la distancia entre máximos y mínimos, lo que se podría denominar perfectamente un rectángulo, además con divergencia bajista y podemos ver cómo se cumple el objetivo. Ayer por la mañana, en el seminario del centro de traders, en el servicio de bolsa más completo de España, comentaba que tras esta vela seguramente iba a venir una corrección en la bolsa europea. Pero no apareció ayer en máximos del día en el IBEX solo, apareció en muchos índices y entonces daba pistas de que seguramente podía venir un descanso en esa subida, después de una importante subida en la que cumplió el objetivo de ese rango lateral o rectángulo. Ahí tenemos esa zona de resistencia en los 9.155, los máximos de ayer, que marcaba esta vela y como primer soporte la media 200 y niveles FIBO de la subida. Luego como soportes también estarían los 8.565 y los 8.256 puntos. Hemos visto el IBEX y vamos a pasar ahora al Eurostox 50. Bueno, en el caso del Eurostox 50 comentábamos cuando andaba por aquí abajo que estaba en el soporte, en la base del canal lateral alcista que venimos marcando desde hace un mes. Se apoyó perfectamente en el soporte, formó un rango lateral o rectángulo que veis aquí marcado en amarillo, rompe el rectángulo por arriba, activa objetivo, lo cumple y lo que comentábamos ayer es que teníamos un canal pequeñito a vigilar. Un canal alcista azul, lo avisamos a nuestros clientes que había que vigilarlo, es verdad que no es muy ancho y por eso no eran muchos puntos a ganar, eran solo 20 puntos. Medimos la anchura del canal y en el momento que se rompe el canal siempre hay que hacer lo mismo, cuando aparezca un canal en el gráfico se proyecta desde el punto de ruptura, en este caso lo rompe por abajo y de ahí viene pues la corrección, la caída. A vigilar también como soportes la zona de la media 200 sesiones que está en fase ascendente y niveles FIBO de la última subida. Eso serían niveles a vigilar. Luego por supuesto la base del canal lateral alcista y los mínimos del mes de mayo. Pasamos ahora a la bolsa alemana, nos vamos al DAX. Bueno en cuanto al DAX cumplió el doble suelo, comentado en directo, dos mínimos en la misma zona, supera el máximo entre mínimos, objetivo 10.160, lo compartí a posteriori cuando todavía quedaban unos 100 puntos para cumplir el objetivo en mi Twitter, en arroba David Galán Bolsa, para los que no son clientes del centro de traders y no están informados en directo. Y comentábamos también que si superaba 10.080 activaba triple suelo, triple suelo de unos 300 puntos de subida. Es verdad que estuvo muy muy cerca de cumplir el objetivo, es decir, de los 300 puntos avisados subió 280, pero si somos escrupulosos, y yo siempre lo soy, el objetivo no está cumplido. Estuvo muy cerquita, pero de momento está pendiente. También la primera vela de ayer, la primera vela horaria, avisaba de caídas, de al menos un descanso en la subida, de una corrección. Y así ha sido, o así está siendo, ha corregido desde esos máximos el DAX. Primer soporte a vigilar, la media 200 sesiones, que está en fase ascendente, y luego aquí tiene un soporte muy importante en esta zona de los 9.770 puntos. 9.770 puntos, pues es una zona también de importante soporte para el DAX alemán, al menos en el muy corto plazo. Continuamos con el FTSE, este es el que tiene el objetivo más lejano, más lejos de cumplir, que es el triple suelo, hacia niveles de 6.365 puntos aproximadamente. Ese objetivo estaría pendiente de cumplirse, no se habría cumplido. Y eso sí, hoy en la sesión de ayer, avisaba de caídas. ¿Por qué? Porque generaba una clarísima y fortísima divergencia bajista en los indicadores y que avisamos en directo en el centro de traders. A todos los clientes de Bolsa General les comentábamos que el FTSE seguramente iba a caer, iba a corregir. Decíamos que al menos hacia la zona de la media era lo más probable, ¿no? Ya hemos corregido la zona de la media y a niveles FIBO, así que vamos a ver si ahora desde aquí es capaz de retomar la subida. Apuntaría a otro tramo de subida y confirmaría más alzas de superar 6.290. Y tendría este triple suelo pendiente hacia los 6.363, mientras no pierda los 6.050 puntos. 6.050, soporte en el FTSE 100 de Londres. Pasamos ahora a la bolsa italiana, al MIB, también gráfico horario, ultra corto plazo. Bueno, aquí vemos que ha corregido un poco más allá del 50% Fibonacci de toda la subida, que también la primera vela horaria de ayer era fea y avisaba de una posible corrección o descanso en la subida. Y ese descanso se ha producido. Por cierto, tras un apoyo impresionante en esta directriz dinámica, aunque eran mínimos descendentes, encontró un buen apoyo, un buen soporte en esta directriz y a partir de ahí una buena subida. De momento, lo que decía, ha corregido un poco más allá del 50% de la subida, apuntaría a otro tramo de subida si supera 18.326, que son los máximos de la sesión de ayer. En concreto, los máximos de la apertura de ayer. Ese sería el nivel que tendría que superar para que tuviéramos otra estructura alcista nueva, que se activaría en el MIB. CAC 40, bolsa francesa. En el caso del CAC, también muy parecido al gráfico al del Eurostox 50. Tenemos también ese mismo canal lateral alcista. Funcionó también muy bien ese soporte que marcamos en la base del canal. También rompió al alzo un pequeño rango lateral o rectángulo en la sesión del martes de la semana pasada. Cumplió el objetivo. Este fue avisado en directo en el centro de traders. Y también habíamos comentado que si superaba esta directriz marcada en rojo, que seguramente veríamos subidas. Y esas subidas se han producido. Ahora hemos subido bastante rápido y está consolidando un poco niveles. Primer soporte a vigilar lo tendríamos en la media de 200 sesiones, que está, como veis, en fase ascendente. Bueno, repaso amplio. Rápido y yo creo que completo a los principales índices, europeos y norteamericanos, para ultracorto plazo en gráfico horario. Vamos a ver un par de índices en el corto o medio plazo y nos vamos a ver otros activos. Bueno, ya que lo tengo aquí abierto, voy a hablar del PSI portugués, porque os marcaba y os avisaba otra vez más que tenía resistencia en la directriz bajista en el techo del canal y en la media de 200 sesiones. Es correcto que avisamos la semana pasada que ese techo del canal era la principal resistencia en Portugal y que mientras no superara ese nivel había que tener un poco de cuidado. Lo digo porque es que, pues, luego dirán que el análisis técnico no funciona, ¿no? Pero es casualidad como otra vez la bolsa portuguesa se frena en su resistencia y desde ahí fijaros la caída que ha tenido hoy, ¿no? Ayer tocó otra vez el techo del canal y hoy ya caídas del 2,17%. Ya ayer bajó, empezó subiendo y en el momento que tocó el canal ya acabó corrigiendo. Y a eso se le añade la caída del 2,17% de la sesión de hoy. Hoy fue el peor índice de Europa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es bastante claro. Os dije que me gustaba este índice como índice que nos puede dar pistas de los próximos movimientos de la bolsa europea. En el momento que Portugal, pues, rompiera el canal alcista con claridad al alza, podríamos pensar que Europa, pues, puede tener otro tramo de subida. De momento ya veis que está ahí controlado por los bajistas o que las ventas superan las compras en esa zona de resistencia, ¿no? Siguen apareciendo ventas en el techo del canal bajista que vengo comentando desde hace meses y que sigue funcionando una y otra vez, una y otra vez. Obviamente no va a ser eterno, ¿eh? En algún momento dejará de funcionar, pero bueno, ya lleváis meses que lo podéis estar aprovechando, ¿no? Soportes, pues, tenemos por un lado este mínimo, es un soporte intermedio y luego este soporte sería más importante en los 4.754. Pasamos ahora a nuestro índice, al IBEX 35. El IBEX 35, como veis, también está con un problema que es la media de 200 sesiones. No acaba de romperla, lleva tiempo sin ser capaz de superar esa zona de la media. Sigue bajando la media a 200 y sería por lo tanto muy positivo que el IBEX fuera capaz de romper la zona 9.360 por ser el máximo que marcó en abril y los 9.544, que es el hueco bajista que dejó en la primera sesión del año, en la del 4 de enero. Como soporte, lo positivo es que está siendo capaz de mantener mínimos y máximos crecientes, ¿no? La parte, lo que vengo comentando en los últimos meses, la parte buena es que está fabricando mínimos y máximos crecientes, eso es positivo. Mientras no pierda 8.256, podría seguir intentando subir. El problema es que en el medio plazo tiene ahí un obstáculo muy serio en la zona de la media. De momento ha vuelto a chocar con ella, ¿no? Vamos a ver si es capaz de dejarla atrás. Pasamos ahora al... Vamos a ir al CAC 40 a la bolsa francesa. En el caso del CAC, podemos ver también aquí el mismo canal lateral alcista que veíamos antes de ultracorto. Mejoraría y apuntaría a otra subida, a otro tramo de subida de superar 4.607. Soporte la base del canal. Y la media a 200 todavía no se ha girado al alza, ¿no? No es capaz de... Lo está intentando, ya lo intentó también en abril, pero sigue bajando todavía a la media a 200. Y pasamos ahora al Futsi, a la bolsa Reino Unido, que en el largo plazo sigue con un gran objetivo de ruptura de rango lateral o de rectángulo hacia 7.410, pero de momento pues no cumple ese objetivo, sigue pendiente y yo vigilaría en el corto plazo este soporte. Es muy importante, la zona 6.050, ya lo venimos comentando las últimas semanas. Y como resistencia pues estaría esta. Yo creo que apuntaría otro tramo de subida de medio plazo si supera 6.427 y apuntaría a más caídas si rompe esta zona de soporte de los 6.050. Yo me quedaría con esos niveles a vigilar para corto o medio plazo en el Futsi londinense. Pasamos ahora a la bolsa americana Dow Jones. Bueno, el Dow Jones tiene soporte en la zona de la media que se ha vuelto a girar al alza, pero sobre todo, ese es un pequeño soporte de corto plazo, el soporte clave de medio largo plazo está aquí. 15.370, 15.450. Esa es la zona de soporte clave que tiene el Dow Jones y que no debería de perder para que la tendencia alcista no peligre. Así que de momento la tendencia es alcista, lo más probable es la continuidad de la tendencia y solo de perder esta zona pues habría que pensar en que el ciclo alcista ha terminado y que podemos ver fuertes caídas. SP500 tiene el soporte clave en los 1810. Mientras no pierde ese soporte, pues no hay ninguna señal de giro en esa tendencia alcista que empezó en el año 2009. Vale, entonces, mientras no pierda ese nivel, pues no habrá ninguna señal de giro. Y lo más probable sería la continuidad alcista. Es verdad que lleva año y medio consolidando niveles en lo que podríamos considerar un movimiento lateral, una consolidación de medio plazo que está dentro de una tendencia alcista de largo plazo. Entonces, por debajo de 1810 sería muy preocupante porque podríamos pensar que esto es una distribución. Pero mientras no pierda el 1810 lo más probable es la continuidad de las subidas. Y de superar los máximos de la historia de mayo del año pasado, 2134, de superar esos máximos, el SP500 seguiría en su vida libre y podríamos marcar un objetivo alcista por ruptura de rango lateral o de rectángulo. Y en el NASDAQ 100 lo he comentado, que el soporte clave está en los 3.186. Por ser el mínimo creciente anterior, el último mínimo creciente, mientras no pierda ese nivel, pues la tendencia seguiría siendo alcista y no habría señales de giro. Ese es el nivel clave, el mínimo anterior. Dentro de una tendencia alcista el mínimo creciente siempre es la zona de soporte clave. Vamos a ver índices de otras latitudes. Pasamos al Hanseg, la bolsa china. Bueno, en el caso del Hanseg, está intentando rebotar de nuevo, el problema sigue siendo la media 200 que está bajando y apuntaría a un nuevo tramo de subida si fuera capaz de superar los 21.654 puntos. 21.654 puntos. Por encima de ese nivel, pues sí que habría que pensar en otro tramo de subida. 21.654 puntos. Si de ser superado ese nivel, pues podríamos marcar una estructura alcista. Siguiendo el método Fibonacci explicado paso a paso en el curso de bolsa general, en el curso online de cinco semanas. El curso online que según nuestros alumnos es el más completo curso de bolsa que han hecho en su vida. Algunos tenemos clientes que empiezan ya con nosotros la formación, pero también tenemos clientes que dicen, bueno, llevo ya cinco cursos, seis cursos, voy a dar una oportunidad a bolsa general y que una vez terminan el curso nos dicen, es con muchísima diferencia el curso más completo que he hecho en toda mi vida. Y a mí eso es pues la verdad lo que me llena de más satisfacción y de orgullo, que los alumnos que han hecho el curso pues hablen del curso como hablan. Soporte del Hanseg, pues estos mínimos del mes de mayo, los 19.594 puntos. Ese sería el soporte en el índice chino. Pasamos al Nikkei. El Nikkei tiene el mismo problema que los índices europeos, que es la media 200. La media 200 es la zona de resistencia, luego todavía tendría zona de resistencia en la zona 61.8 de toda la caída, pero el obstáculo más importante lo tiene aquí, en la zona de la media 200. Superar esa zona pues obviamente sería muy positivo para la bolsa japonesa, pero de momento pues sigue bajando y sigue siendo un obstáculo y una resistencia. Nos vamos ahora al Bovespa, la bolsa brasileña. Y en cuanto a la bolsa brasileña pues poco que añadir. Estoy muy contento porque la verdad que lo hemos clavado en el seguimiento del Bovespa. Cuando estaba el Bovespa por aquí dijimos que seguramente se iba a hundir a la base del canal y se hundió 8000 puntos. Cuando después llegó a la base del canal, justo aquí abajo comenté que entraba en fase de rebote, que seguramente íbamos a rebotar desde la base del canal y cuando llegó aquí, a esta zona entre, dije, como llegue entre la directriz azul y la roja, aquí hay, tened mucho cuidado porque esa es zona de resistencia y después de una subida tan vertical lo normal es que consolide y corrija, incluso podría ir a bajar a la media 200. Esto todo es correcto, ¿no? Lo que hemos ido diciendo en semanas anteriores. Es así, ¿verdad? Textualmente, no me estoy saltando una coma, ¿no? Vale, Julián dice, es así, lo dijiste. Sergio también me dice que sí, que fue así. Bueno, pues está consolidando. Veremos si a partir de ahora la media de 200 sesiones pasa a ser soporte y frena esta corrección o esta consolidación, ¿no? También hay que controlar los niveles Fibonacci de esa subida. Bueno, hemos visto índices tanto en el ultracorto gráfico horario como en el corto medio plazo. Vamos a ir ahora al mercado Forex, Eurodólar. Bueno, el Eurodólar ha roto al alza un canal bajista, ¿no? Veníamos siguiendo este canal desde hacía varias sesiones, un par de semanas. Nos ha funcionado muy bien el techo y la base, aquí, 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 desde que lo descubrimos. Porque claro, aquí no sabes que está formando un canal, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Pero ya a partir de aquí sí, ya lo puedes marcar como soporte y estas zonas como resistencia. Y fijaos cuántas veces nos ha ido funcionando, ¿no? Hoy, pues después de varias semanas dentro de ese canal ha roto ese canal bajista, con lo que podemos marcar un objetivo alcista por ruptura de canal. Vamos a ver si lo cumple o lo anula. Cuyo objetivo serían los 1, 12, 49 dólares. 1, 12, 49. Vamos a ver si lo cumple o lo anula. Tiene un pequeño soporte de ultra corto plazo que es muy importante, muy positivo esto que pasó aquí. Porque la media de 200 acciones era zona de resistencia, un montón de veces. Y aquí parece que hoy esa zona de la media está empezando a funcionar de soporte. Y eso, pues obviamente, es algo positivo, ¿no? Para el Eurodólar. Vamos a ver si es capaz de seguir con el rebote y cumplir el objetivo por ruptura del canal bajista. En cuanto a la libra dólar, pues estoy muy feliz por los clientes, ¿no? Porque cuando estaba la libra dólar justo aquí, pues avisamos de caídas en el seminario del martes del Centro de Traders por la mañana. Dije que seguramente había formado un primer impulso y que luego vendría otro impulso de caída. Y bueno, decía que eso es lo más probable. Lo que va a pasar yo no lo sé. No puedo decir, no, va a haber esto seguro. Esto es lo que va a suceder. No lo sé porque no viaje en el tiempo, pero decíamos, viendo la estructura de precios, que eso era lo más probable, ¿no? Es lo que ha ocurrido. Y ahora, pues hay que tener ya más cuidado porque ha caído muy vertical y en algún momento también tendrá alguna consolidación, seguramente, ¿no? ¿Puede caer más? Sí, pero ya hay riesgo de un rebote técnico. Pues ha caído en vertical y incluso ha llegado hoy a niveles de sobreventa, ¿no? Resistencia a vigilar ahora en el futuro, en la media de doscientaciones que está bajando y que por lo tanto en el futuro habrá que tomarla como zona de resistencia. ¿De acuerdo? Visto Forex, vamos a ver ahora el petróleo Brent en materias primas. Sí, si usáramos Elliot, que yo prefiero impulsos Fibonacci por ser una herramienta superior, más objetiva y más concreta. Pero si usáramos Elliot Víctor, pues efectivamente detectaríamos perfectamente las cinco ondas de Elliot, ¿no? Estaría pues con la quinta onda, ¿no? Bien finalizada o bien en la última parte, ¿no? De esa quinta onda. La tercera era de las impulsivas, bajista. En el caso del petróleo Brent, vemos que está en tendencia alcista con un primer soporte que de momento no ha perdido, que sería esta zona, la zona de los 48,70. Este sería el primer nivel de soporte. Luego tendría esta zona de soporte en los 47,38 dólares y luego este mínimo en 43,33. Esos son los escalones, digamos, ¿no? De soporte. Cuando un activo va subiendo, va dejando escalones de soporte y estos son los principales. Este en el muy, 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 muy corto plazo, este en el muy corto plazo y este ya para corto plazo, ¿no? Prácticamente. Seguimos. Pasamos ahora al gráfico de la plata. Seguimos con las materias primas. Bueno, en la plata no me arrepiento de haberos avisado en esta zona de que se iba a producir un descanso en la subida, de que se iba a producir una corrección. La verdad que no me arrepiento primero de avisaros desde aquí que iba a subir en la plata cuando nadie lo decía, tras dejar una vela impresionante, un doji libelula de libro. Y luego no me arrepiento tampoco de aquí haberos dicho que seguramente iba a venir un descanso en la subida. A pesar de que empezaban ahí las recomendaciones sobre el oro y la plata, ¿no? En esta zona. Después de una gran subida empezaban en los medios de comunicación a recomendaros a todos invertir en estos en estas materias primas, ¿no? En estos metales preciosos. Yo creo que eso es ir un poco con el pie cambiado, ¿no? Si sigues el análisis técnico siempre te das cuenta antes de las cosas, ¿no? De cuando encuentras un mejor timing de entrada, ¿no? Entonces en nuestro caso la mejor zona de entrada fue esta y la dimos. Hay veces, casi nunca damos la entrada en mínimos, ¿no? O casi nunca detectamos el giro en mínimos. Pero en este caso la vela fue tan, tan, tan clara que sí coincidía con la zona de mínimos, ¿no? A partir de ahí se produce una fuerte subida. Y aquí decíamos que podía venir un descanso porque había subido muy vertical y estaba en sobrecompra. Y además con demasiado optimismo, ¿no? O demasiados comentarios positivos con la plata. A partir de ahí dijimos que podía venir una consolidación y que el primer soporte a vigilar era la zona de la media de 200 sesiones. Y esa es la primera zona de soporte, ¿no? La media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Yo creo, no obstante, que lo normal es que pronto intente volver a subir tras apoyarse en soportes. Quizá bajar un pelín más, puede ser. No es seguro esto. Pero si corrijo un poquito más ahí a la zona media sería para estar muy atentos a un posible rebote desde ahí, ¿no? Y en cuanto al oro, pues un poquito más de lo mismo. Son gráficos parecidos. Aquí avisamos, no en mínimos, sino casi en mínimos, por una figura de doble suelo al activarla. Es decir, aquí en 1.070 dólares avisamos de que el análisis técnico dio señal de compra en el oro. Objetivo 1.100, lo publiqué incluso en el periódico. Lo comenté en estos seminarios y en directo en el centro de traders. Posteriormente marcamos un triple suelo hacia 1.130 dólares. Comentamos un objetivo por ruptura de canal bajista de medio plazo hacia 1.290 dólares. Y por último, el único objetivo de los cuatro que queda pendiente por ruptura del canal bajista de largo plazo rojo hacia 1.385 dólares. Yo creo que también lo acabará cumpliendo, pero de momento este objetivo sigue pendiente. Cuando superó 1.290, leí por ahí recomendaciones de compra, ¿no? Decían, si el oro supera 1.290, da señal de compra. Y yo os decía que a mí me parecía que ahí era muy peligroso comprar el oro, porque lo normal era que viniera también cierta consolidación, que había peligro de un descanso. Bueno, pues se ha producido ese descanso y el primer soporte a vigilar es este, la zona de la media de 200 sesiones. ¿De acuerdo? Bueno, repaso amplio a índices Forex y materias primas y hoy llegamos con tiempo, sin que sirva de precedente, llegamos con mucho tiempo a la última parte del seminario, ¿no? Al apartado de acciones. Así que hay dos opciones, que yo comente valores o que aprovechemos para hacer una especie de consultorio, ¿no? Como los que hago todas las semanas desde hace siete años, los martes en gestión a radio, pero además con la oportunidad de que podáis ver el gráfico, ¿no? Y ir comentándolo. Así que si os parece, hoy voy a intentar comentar, porque siempre sois cientos de personas que vais marcando dudas, pues 140 preguntas o 150 preguntas, suelo tener de media en cada seminario, a veces más, a veces he pasado las 200 preguntas y casi no puedo contestar normalmente más de 15 o de 20, ¿no? Entonces voy a intentar contestar alguna de vuestras preguntas, aunque va a haber muchísimas y obviamente todas no voy a poder, pero voy a intentar contestar un buen número de preguntas. Por cierto, aprovecho para comentaros y os lo dejo en el chat, que podéis seguirnos con mucha información cada día en bolsageneral.es desde el año 2007, ayudando a inversores de todo el mundo. Tenéis ahora mismo en portada, pues por ejemplo, un análisis del IBEX y resumen semanal. Tenéis también el análisis de equipos de fútbol que cotizan en bolsa en Europa. Tenéis mi última intervención en Capital Radio, donde hablo de muchos valores. Y tenéis, por cierto, una oferta que os voy a poner también en el chat para que no se os escape, porque esta oferta solo le quedan 10 días más y la hacemos una vez al año. Es decir, no os diré que no la va a volver a ver nunca, pero no la vais a volver a tener hasta el año que viene, hasta mayo del 2017. Entonces, pues bueno, el que esté interesado en apuntarse al mejor servicio de bolsa de España, pues ahí os dejo esa promoción, 20% de descuento, quedan 10 días de oferta y para el que le guste la bolsa, pues tiene esa oportunidad. Bueno, vamos a seguir, os dejo también el enlace de la información del libro, del pequeño libro de los grandes inversores y os agradezco la confianza depositada. No me esperaba el éxito que está teniendo un libro como este de carácter divulgativo, donde aprendéis de los mejores traders de la historia. Y vamos ya con ese consultorio, con algunas de vuestras preguntas. Me pregunta Antonio sobre el curso de bolsa general. Bueno, para no hacer de esto un seminario comercial, porque no es mi interés, mi interés no es que sea un seminario comercial, te voy a pasar también la información, os la pongo ahí en el chat, sobre los servicios de bolsa general. Los tenéis ahí en portada, si pincéis ahí en servicios, os salen explicados todos. Vale, los tenéis aquí y podéis ir entrando uno a uno. Lo veis ahí, ¿no? Si pincháis ahí, servicios, os despliega y podéis mirar uno a uno. Vale, así que si entráis en bolsageneral.es, bolsageneral.es, ahí tenéis la información del curso, con el índice y el precio de todos los servicios. De todos los servicios. Vale, así yo puedo seguir aquí con vuestras dudas y aprovechar el tiempo al máximo. En vez de explicar los servicios uno a uno, que perderíamos tiempo y además no estoy aquí para eso. A ver, voy a intentar empezar por el principio. Me pregunta... Hay un montón de preguntas. Vale, tengo aquí de Juan. Juan me pregunta por técnicas reunidas y Repsol. Y también dice Acerinox. Bueno, si te parece, vamos a ver... No vamos a ver los tres, porque si no sería abusar un poquito. Y hay gente que solo hace una pregunta y no la voy a poder contestar y sería un poco feo que a uno le responda tres y a otro no le responda ninguna. Así que vamos a ver técnicas reunidas. Bueno, técnicas reunidas cumple una estructura de tres impulsos bajista perfecta, siguiendo el método FIBO de bolsa general. Y después, por si fuera poco, pues hace una estructura de segundo impulso alcista, siguiendo el método FIBO de bolsa general. O sea, cualquiera que sepa seguir impulsos que haya hecho nuestro curso, ha podido aprovechar la caída y luego la subida. Pero no es acertar o fallar. Hay mucha gente que va a lo de acertar o fallar, avisar o no avisar. Al final es aplicar un método, un sistema. Lo que funciona no es el trader. Si un trader es disciplinado y aplica un sistema, pues al final lo que te va a hacer que ganes o pierdas es si te funciona tu sistema. Entonces, el mérito va a ser del sistema, no debería ser del trader. Porque a veces se ve al trader como una especie de adivino o gurú que tiene que adivinar lo que va a pasar. Lo importante es que tengáis un buen método. Bueno, aquí activa un segundo impulso, lo cumple y tras cumplir el segundo impulso, pues una vez más aparece la media de 200 sesiones como resistencia. A mí no me gusta demasiado este gráfico. O sea, yo no lo compraría de momento. ¿Por qué? Pues porque la media de 200 es una resistencia muy importante. Si rompiera este nivel, pues quizá uno se podría plantear que de superar 31.04, pues que técnicas reunidas podría seguir con la subida. Pero yo creo que le queda todavía consolidación. No es de los valores que más me llame la atención o que merezcan más la pena, en mi opinión, a día de hoy. Porque tienen el riesgo de que la media de 200, pues, funcione ahí de resistencia. Así que, Juan, Teligar Unidas, a mí de momento no me gusta. Seguimos. Víctor me pregunta por el dólar australiano dólar. Me pregunta por el Aussie frente al dólar. Bueno, vamos a ver el gráfico de este cruce de divisas. Si está ya para subir. Bueno, a ver, en gráfico diario ha tenido una corrección importante. Y desde niveles de sobreventa parece que se ha estabilizado un poquito aquí. E intenta el rebote. Bueno, pues yo creo que no se puede descartar un rebote. De hecho, creo que es lo más probable que haya cierto rebote. Más temprano que tarde. Pero vamos a ir a gráfico horario porque en gráfico diario tampoco tengo unas pistas clarísimas. A ver si en gráfico horario encontramos estructuras claras. El doble suelo no es al TIC, ¿no? Porque podríamos pensar que esto casi es un doble suelo, pero no llega a serlo. Este mínimo está por encima de este. ¿Vale? Y yo sobre todo miraría a ver si la media 200 pasa a ser soporte. O sea, le doy más oportunidad al rebote que a más caídas para muy corto plazo. Pero no todos los días tengo señales en todos los cruces de divisas, ¿no? Y yo ahora mismo pues no lo veo excesivamente claro, ¿no? De tener que, si me obligara, ¿no? Decide largos o cortos. Pues casi creo que apostaría más a un rebote. Pero diciendo que no tengo unas estructuras clarísimas, ¿no? Que me hicieran jugarme mi dinero, ¿no? En esa estrategia. Juan Cortina me pregunta por Popular y Twitter. Bueno, voy a elegir Popular de esta dupla de preguntas. Vamos a ver el gráfico de Popular que está en plena ampliación de capital. Que ha tenido un hundimiento terrorífico tras anunciar esa ampliación. Bajó un 25% el día que salió la noticia. Y ahora pues en plena ampliación pues los típicos zigzags o los típicos... La típica volatilidad, ¿no? Los típicos rebotes. Suele haber rebotes al menos en el inicio de ampliaciones muchas veces, ¿no? Esto no es un mandamiento, no es una regla fija. Pero ocurre bastantes veces. Resistencia. Pues tiene la bajista rosa que funcionó además muy bien hace una semana. Y luego aún estaría la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Así que bueno, no me gusta demasiado el gráfico de Popular. Porque incluso se podría marcar ahí un objetivo bajista por ruptura de canal que todavía no estaría cumplido. Así que prefiero entrar en otros valores a sabiendas de que puede rebotar mucho pero hay mucho riesgo, ¿no? Así que preferiría entrar en otro tipo de valores que están en tendencia alcista y no en valores bajistas. Sergio me pregunta por Enagás. Vamos a ver el gráfico de Enagás. Bueno, en el caso de Enagás, si es un título que me gusta, aunque está consolidando niveles y le está costando seguir con la subida, confirmaría más subidas de superar 27,95. Incluso tiene una pequeña resistencia anterior e intermedia en 27,44. Por encima 27,95 y 27,44 mejoraría mucho el gráfico, ¿no? De cualquier manera es un valor muy alcista en el largo plazo y lo más normal es la continuidad de las subidas. Es un valor que creo que está consolidando y salvo un cambio de tendencia en la bolsa americana, pues lo más probable sería que la tendencia siga en Enagás y en tantos valores que están en tendencia alcista. Julián me pregunta por BME. Por cierto, soporte clave en Enagás, 24,52. Mientras no pierda ese nivel, más probable que siga subiendo a que cambie la tendencia. Bueno, en el caso de BME lo comenté en radio. No me acuerdo qué día me preguntaron por BME. Creo que fue ayer. Por cierto, subiremos esta noche el audio del consultorio de bolsa de ayer en gestión a radio con análisis de muchos de los valores por los que me preguntáis, como hacemos todas las semanas, ¿no? O sea que en una hora y media o una hora tendréis subido el audio de ese consultorio en el cablo de muchos valores, entre ellos BME, ¿no? Y comentaba que confirmaría mejoría de superar 31,12. Que es verdad que tiene un objetivo pendiente ahí por la altura de un rango lateral hacia 32,88, pero que la media de 200 sesiones descendente, al menos en mi opinión, haría que yo no metiera aquí ni un euro, ¿no? Y que si superara este nivel sí confirmaría más subidas, además de que casi seguro iría a buscar este doble suelo, activaría una estructura Fibonacci, siguiendo el método Fibo explicado en el curso de bolsa general, por lo que pensaríamos en más subidas. Y de perder el soporte de los 26,87, pues seguramente veríamos corrección, ¿no? Porque perdería un soporte importante. De acuerdo, seguimos más preguntas. Francisco me pregunta por Infineon. Vamos a ver este valor alemán. Vamos a ver Infineon. Bueno, este es un valor que recomendé mucho allá por el año, vamos a ver el gráfico, ahí lo cargamos. Decía que este es un valor que recomendé mucho desde bolsa general para medio-largo plazo, que estaba en recomendaciones para largo plazo, en informe anual de bolsa general. Lo recomendamos mucho allá por el año 2013. ¿Por qué? Porque formó un rango lateral, un rectángulo, y decíamos que había que estar muy atento, que si lo rompías, activaba un gran objetivo alcista de un 35% de subida. Afortunadamente ese objetivo se cumplió poco después, y está dentro ahora de un tercer alcista, por lo que pensamos que lo más normal es que siga subiendo. Tiene un gran objetivo alcista pendiente por tercer impulso, que vamos recordando cada mes en nuestros informes mensuales, y cada mes en nuestros seminarios, ¿no? También. Y en nuestro informe mensual del centro de traders, bueno, o sea, lo vamos comentando a nuestros clientes constantemente. Y en el corto plazo también seguirá alcista mientras la media de las cintaciones suba, con soportes 11.78 y 9.93. ¿Está en el mejor momento de compra? Hombre, en mi opinión no, estaba mejor aquí, hace poquito, o aquí, ¿no? Aquí tenía mejores timing de compra, ahora no está en el mejor punto de compra, pero yo creo que es un valor que se puede tener en cartera para largo plazo, y que tiene buen aspecto técnico, y que lo normal es que siga con las subidas, ¿no? Es un valor que se podría tener en cartera. Seguimos. Me dice Irina, ¿qué precio de entrada barajas en Popular para la ampliación? Ninguno. Yo solo compro valores alcistas, o la mayoría, ¿no? Es verdad que alguna vez de cada 100 estrategias que hago, a lo mejor 96 son a favor de tendencia. La verdad que igual en 4 busco algún rebote, por divergencias, por indicadores, por una buena ecuación rentabilidad-riesgo, pero lo que quiero decir es que la mayoría de estrategias, una amplísima mayoría de mis estrategias, casi todas, son a favor de la tendencia, con lo cual no barajo ningún precio de entrada en Popular. Mucho tiene que cambiar el gráfico todavía para que a mí me guste Popular. Por eso hace 8 años que no me gusta el gráfico de Popular. Así que me da igual lo que rebote, que es posible que rebota, que entren ahí. Pues entre cazadores de gangas, grandes fondos de inversión que especulan en la ampliación y perdedores que quieren dar un pelotazo, pues seguramente va a entrar dinero en la ampliación, ¿no? Para buscar rebotes, pero yo en esos juegos no voy a entrar. Antonio me pregunta Repsol, y anteriormente había otra pregunta sobre Repsol, así que mato dos pájaros de un tiro, por lo menos. Vamos a ver el gráfico de Repsol. Bueno, en el caso de Repsol, a mí es un gráfico que sí me gusta, aunque me gustaba más antes que ahora, pero me sigue gustando todavía, ¿no? Digo antes porque tenía más potencial. Dijimos que mejoraba si superaba 9.70. He comentado en seminarios, en el centro de traders y en consultorios de radio, y me decían, David, si supera 9.70, ¿hacia dónde irá? Y yo decía, por lo menos a 10.65, que era aquí, media de 200 sesiones. Y ahí decíamos que seguramente encontraría resistencia. Así fue, corrigió, pero no perdió el mínimo anterior y ha sido capaz de seguir la estructura alcista. Este valor ya lleva meses que está siendo capaz de mantener mínimos y máximos crecientes. Y eso es positivo. Así que veremos si a partir de ahora la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente, funciona de soporte. De momento, pues, rebotando desde sobreventa y yo creo que lo normal es que en el medio plazo rebotase más. Eso es lo más normal y, en mi opinión, lo más probable, ¿no? Pero no tiene tan buen timing ahora como el que tenía hace unos meses, ¿no? Eso también es cierto. Pero bueno, en general, pues yo creo que lo normal sería que intentara subir más. Tiene aquí una resistencia que puede costar, que es esta de la zona de 12 euros, un poco por encima de 12. Que ahí entró presión bajista en noviembre del año pasado y que ahora, al haber llegado ahí rápidamente, pues a lo mejor necesita tomarse un respiro, ¿no? Pero en el medio plazo yo creo que es más probable que siga la subida a que vuelva a caer y pierda los 8 euros, ¿no? Creo que eso es menos probable. Pero también puede pasar, pero lo veo menos probable. Luis me pregunta por Facebook. Vale, vamos a ver el gráfico de Facebook. Vamos a Bolsa Americana. Bueno, en el caso de Facebook es un valor que pongo siempre de ejemplo, desde hace años, como valor fuerte, como valor alcista en la bolsa americana y sigo poniéndolo de ejemplo. ¿Por qué? Porque ya veis el gráfico. Bueno, puedo seguir poniéndolo de ejemplo porque la estructura, de momento, sigue siendo alcista, ¿no? Llevamos años diciendo que Facebook es alcista, al menos un servidor lo ha comentado un montón de veces, tanto en la web, como en mi blog en 5 días, el rincón del trader, como en el centro de traders, como en informes mensuales y anuales, como en consultorios de bolsa en la radio y como en estos seminarios en abierto. Es decir, sé que puedo ser pesado por decirlo constantemente, pero bueno, es que es lo que veo en el gráfico. Entonces, creo que es una ayuda que os pueda ir diciendo que la tendencia es alcista en Facebook desde hace tiempo, ¿no? Aquí ya avisábamos de que la tendencia era alcista y estaba el valor en 33 dólares. Decían que estaba muy caro. Ahora mismo está a 118 dólares. De momento no hay señales de cambio de tendencia. El primer soporte media 200 que sigue subiendo y así que mientras siga por encima de los, exactamente, los 89,37 dólares seguirá alcista en el medio plazo y soporte de largo plazo en niveles de 72 dólares. 72 dólares y 89,37 dólares. Estos serían los principales soportes que tiene Facebook en esta fuerte tendencia alcista que de momento pues sigue en marcha. De momento no hay señales de cambio de tendencia. Ahora, la siguiente pregunta podría ser, David, ¿está ahora en el mejor momento de compra? No, yo creo que estuvo mejor aquí cuando rompió este rango lateral y lo avisé. O cuando rompió este canal alcista de alza y lo avisé. O cuando aquí se apoyó el soporte y dejó esta vela tan bonita en pánico el 24 de agosto. O cuando aquí se apoyó en la media 200 sesiones y lo comentamos. Creo que esos fueron mejores momentos para comprar, ¿no? Pero es un valor alcista que también a día de hoy se podría mantener en cartera. Sergio me dice, veo que ahora usas una media 200 sesiones simple y no ponderada. ¿Recomiendas alguna? Es que no sé lo que, no sé qué estás inventando, ¿no? Pues yo no uso media 200 sesiones simple, nunca. O sea, es como si te digo, Sergio, ya sé que te has cambiado de nombre y ahora te llamas Rodolfo, pero no crees que el nombre anterior, no, es que estaría, te estaría haciendo una pregunta que partiría de una mentira. O sea, no, sigo usando la ponderada. O sea, que, ¿cuál recomiendas? ¿Recomiendas alguna? Sí, claro, llevo 8 años recomendando la de 200 sesiones ponderada. O sea, no hay gran secreto en esto, ¿no? Si sigues estos seminarios desde hace 7 años, los seminarios que damos en Bolsa General, sabes que siempre digo lo mismo, ¿no? Media 200 sesiones ponderada es la que uso en todos mis gráficos en Bolsa General desde hace muchísimos años y creo que no voy a cambiar, así que es la que yo prefiero. Luego cada uno que use la que quiera, ¿no? Pero vamos, que no sé de dónde sacaste que ya no uso la ponderada o que uso la simple, ¿no? Yo sigo usando la misma de siempre, ¿no? No es que sea la mejor, porque Sergio no hay una mejor que otra, ¿no? Sería absurdo que yo te dijera, Sergio, usa la de 200 que la de 199 es malísima y la de 201 no vale para nada. Son casi las mismas, son casi iguales, ¿no? Entonces, no está tanto la potencia en lo que es la media como en saber leer e interpretar la media que tú pongas. Vale, es saber interpretarla, la potencia. Entonces, yo llevo interpretando esa media de 200 desde hace, pues, una década y por lo tanto sé interpretarla. Pues claro, 10 años mirando, pues, 300 gráficos cada día os podéis imaginar, ¿no? Entonces, sé cómo interpretarla, pero no es que sea una mejor que otra, ¿eh? Entonces, a mí me gusta esta y me gusta más que la simple porque es más rápida, me da antes los giros y lo prefiero y me funciona muy bien para seguir tendencias. Tanto si la sigo en gráfico diario, que me dará la tendencia de corto o medio plazo, como si la sigo en gráfico semanal, que me dará la tendencia a largo plazo, como si la sigo en gráfico de 60 minutos en horario, que me dará la tendencia de ultra corto plazo. Vale, pero vamos, que no está en la media el secreto, ¿vale? Si eso es lo que alguno piensa o busca, no está el secreto en la media, sino en saber interpretarlo. Nada, no tienes nada que sentir, la confusión. Yo simplemente te lo aclaro, que no sé de dónde sacaste eso, pero vamos, que no cambie, ¿no? Vale, Paul o Paul me hace también una pregunta, en este caso me pregunta por Coca-Cola. Así que siguiendo con Wall Street, pasamos ahora de Facebook a Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola de los valores más alcistas que hay en la bolsa del mundo. Este es el gráfico de Coca-Cola. Como veis, pues ha sido un valor que ha hecho millonarios. El que haya comprado Coca-Cola en los años 80, pues ya no os quiero decir el dinero que ha ganado. Pero incluso el que ha comprado Coca-Cola en el año 2009, pues también ha ganado mucho dinero. Desde 2009 se ha triplicado, ¿no? Así que de momento, en tendencia alcista, sin ninguna señal de giro y con primer soporte en el último mínimo relevante, que sería este, en los mínimos del mes de agosto del año pasado, donde hubo una fuerte caída y en donde Coca-Cola marcó un soporte importante desde donde volvió a subir con fuerza en los 35-69. Por cierto, daros cuenta, como en momentos de pánico se hacen grandes suelos, ¿no? Fijaos, esto fue el día de pánico de... Sobre todo en bolsa americana hubo muchísimo pánico, también lo hubo en Europa, pero en esa sesión del 24 de agosto hubo una sesión de pánico tremenda en Wall Street con caídas muy fuertes y luego una recuperación durante esa sesión tremenda también, mucha volatilidad y hay muchos valores que ese día, pues dieron oportunidades de compra espectaculares, ¿no? Uno de ellos fue Coca-Cola. Lo que quiero que entendáis es que muchas veces cuando hay pánico, pues en vez de ponerse nervioso y vender, muchas veces ahí nacen las mejores oportunidades de compra, lo que tenéis que al final es que tenéis un sistema, pero normalmente como tengáis un sistema que compra en miedo, perdón, como tengáis un sistema que vende en miedo y compra en euforia, os garantizo que vais a perder dinero. Sería mejor que tuvierais un sistema que tendiera a comprar en momentos de pánico y a vender en momentos de euforia. Seguramente así ganaréis dinero. Bueno, continúo. Hay un montón de preguntas. Me pierdo, ¿eh? Dentro de tanta pregunta. Irina me pregunta sobre Popular. Pero ¿hasta dónde estará su rebote ahora? Lo siento, no soy adivino. Yo te puedo contestar de dónde están resistencias, pero es que a veces los inversores cuando estáis empezando, bueno, e incluso el que no está empezando, hay gente que lleva 30 años en bolsa y no se entera de nada y todavía va buscando el adivinar qué va a hacer el precio, ¿no? Pero bueno, los profesionales y la mayoría de inversores que nos dedicamos a los mercados y vivimos de la bolsa, sabemos que el trabajo no consiste en adivinar. ¿Vale? El trabajo de un trader no consiste en adivinar todo el tiempo qué va a pasar, hasta dónde va a caer, hasta dónde va a subir. Muchas veces os hacéis las preguntas equivocadas. ¿Vale? Cuando empecéis en bolsa, muchos de vosotros os hacéis las preguntas equivocadas. Por ejemplo, ¿hasta dónde va a subir el IBEX? ¿Hasta dónde va a bajar? ¿A cuánto va a cerrar el IBEX? ¿A cuánto va a estar el IBEX dentro de tres meses? Esas preguntas nadie en el planeta, nadie las puede contestar. Bueno, las puede contestar un trilero, un mentiroso, pero nadie lo sabe, nadie. Porque esto no va a adivinar, esto va a tener un método y tener un sistema. Entonces, en el caso de Banco Popular, pues yo no tengo ni idea de lo que va a rebotar. Sí que te digo que es muy habitual cuando hay una ampliación de capital con mucho descuento, como era esta, que pueda haber un rebote. ¿Vale? Pues eso sí, es lógico, pero... ¿Y hasta dónde va a rebotar? Pues eso es imposible saberlo, ¿no? Voy a abrir otra vez el gráfico de Popular y lo comentamos. A ver si me abre. Veo la pregunta de Juan Carlos. ¿No crees que te contradices diciendo que mejor comprar en momentos de pánico y después también afirmas que comprar mejor al superar resistencias? No, no, no es incompatible, Juan Carlos. Te lo voy a mostrar con un ejemplo, porque con palabras a veces es mucho más difícil que con imágenes, ¿no? Este es el gráfico del oro. Vamos a suponer que en el caso del oro había mucha negatividad sobre el oro aquí abajo. Es correcto que aquí había mucha negatividad sobre el oro. Es correcto, ¿no? Y lo que digo es que hay que esperar a que haga un suelo o supera alguna resistencia. Entonces, la pregunta que te haría es, si compraras aquí, cuando lo recomendamos, este es un ejemplo además real que hicimos aquí. Cuando aquí recomendamos el oro porque rompía un doble suelo, activaba objetivo y rompía esta resistencia de 1.070 dólares. Estás comprando, digamos, en pánico del oro y estás comprando al romper una resistencia, ¿sí? Te voy a poner otro ejemplo más claro. IBEX 35. Nos vamos a ir al IBEX 35, vamos a viajar en el tiempo al 2012. Vale, venimos de una caída espectacular. Venimos de un hundimiento del IBEX desde 12.000. Empieza a caer el IBEX, aquí está en 12.000. Cae, 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 cae y cae. No para de caer. Sigue cayendo, se desploma, sigue cayendo. Y la siguiente pregunta. ¿Yo recomendaría comprar aquí el IBEX? No, aunque sé que seguramente ahí hay mucho pánico y pronto va a subir. Sube, pero vuelve a caer y cae otra vez al mínimo anterior. ¿Recomendaría comprar aquí el IBEX? No, porque sigue siendo bajista. ¿Aquí recomendaría comprar el IBEX? Sí, porque ha activado un doble suelo, ha roto resistencias. Con lo cual, estarías comprando tras un gran momento de pánico. Todavía hay mucho pánico en el mercado, muchísimo. Todos los titulares de telediario son negativos y de periódico. Aquí están diciendo que España va a ser rescatada. Y tú estás comprando el IBEX tras haber hecho un soporte y tras haber roto resistencia. Estás comprando en pánico, pero tras romper resistencia. Por supuesto que en absoluto me contradigo. Por supuesto que no. Me dice Juan Carlos que a veces hay vueltas en UBEX. Sí, y esas no las aprovecharás. Igual que yo tampoco las aprovecho. Yo la mayoría de vueltas en UBEX no las aprovecho. Te vas a morir si ganas dinero en bolsa siguiendo un método, pero las vueltas en UBEX no las aprovechas. No, vas a ganar mucho dinero, pero no vas a aprovechar las vueltas en UBEX. No hace falta aprovechar las vueltas en UBEX. De hecho es imposible aprovecharlas todas. La vuelta en UBEX es la figura que incluso se le llama la no figura porque no la puedes aprovechar. Como mucho puedes aprovechar la última parte de la UBE, pero en el principio no lo puedes coger. Pero afortunadamente la mayoría de veces el mercado forma un suelo antes de subir. O forma un suelo o marca una divergencia alcista. Con lo cual, pues gracias al análisis técnico podrás coger muchas de las subidas casi desde el inicio, pero nunca en mínimos. Y muchas caídas casi desde el inicio, pero nunca en máximos. Bueno, decía de mirar popular a ver si me carga ahora el gráfico. Que no sé por qué no me carga el gráfico de popular. Quería verlo otra vez, a ver si me lo carga. No sé por qué no me... A ver, voy a esperar 5 segundos. A ver si me abre el gráfico de popular. Dice Juan que no me carga porque es un gráfico que no me gusta. Bueno, debería de cargar igual, ¿no? Una cosa rara, esto no me... No es habitual, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Vale, creo que ya sé que puede ser. A ver, ahora pincho aquí en el gráfico y voy a popular. Vale, vale, vamos a ver. Ah, vale, 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 vale. Ya sé lo que ha pasado, ¿no? Un segundito. Bueno, me di cuenta ya lo que es, así que lo solucionamos en tres segundos. Vale, ya está. Estaba el tema del color para sincronizar los gráficos cambiado. Bueno, en el caso de Popular, está en un intento de rebote desde niveles de fuerte sobreventa. El RSI llegó a niveles de sobreventa y desde sobreventa intenta el rebote. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues la verdad que no lo sé. El primer obstáculo que tiene sería este. El máximo de la vela en la que anunció la ampliación, es decir, los 1.71, 1.72, es donde tiene la primera resistencia. Pero yo no sé si va a ir hasta ahí. No lo sé y no tengo ninguna estructura que me esté indicando que se va a ir hasta ahí. Y yo no soy adivino, igual que no existe nadie en el mundo que te pueda decir exactamente qué va a ser popular. Así que no sé lo que hará, pero la primera resistencia la tendría ahí en la zona 1.71. Vale, y Dina dice que es para buscar una ventana de salida antes del 23 de junio, que es cuando se materializa la salida al mercado de 2.000 millones de títulos de la ampliación. Yo te recomiendo, no obstante, que no juegues con fuego. Vale, vas a ganar dinero si sigues tendencias. Yo te lo digo así de claro. Vas a ganar dinero, tú y los que estáis en el seminario, vais a ganar dinero en bolsa si seguís tendencias. A la larga vais a ganar dinero, no en todas las estrategias, porque habrá activos que de repente cambien la tendencia en la que estaban cuando entréis. Pero si invertís a favor de la tendencia y ponéis stops, que eso es obligatorio, gestionar el riesgo, no apalancarse, diversificar y no arriesgar más de 1.5% de capital en una estrategia, vais a ganar dinero siguiendo tendencias. Si no seguís tendencias y vais buscando rebotes en valores que son bajistas, vais a perder todo vuestro dinero. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces yo, como consejo, os voy a seguir repitiendo aquí que la mayoría de vuestras estrategias, y no todas, que sería ideal, fueran, sobre todo los primeros años, para que ganéis confianza, porque cuando ya llevéis 20 años en bolsa o 15 años en bolsa, a lo mejor podéis aprender a entrar en contra de la tendencia en algunos casos, cuando hay una divergencia muy clara, una ecuación rentabilidad de riesgo muy buena, pero como norma general, que vuestras estrategias sean a favor de la tendencia. Y bueno, nada, hasta aquí el seminario de cada miércoles con GKFX, hemos hecho un repaso muy amplio a los activos, índices, divisas, fores, materias primas y acciones. Ya sabéis que nos podéis seguir, y os lo recomiendo cada día para que no os perdáis nada, en bolsageneral.es, también en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook, David Galán Bolsa General, en el Twitter de Empresa, arroba Bolsa General, en mi Twitter personal, arroba David Galán Bolsa, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral, arroba bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos, como siempre, muy buen trading.